Ya han recuperado la normalidad los trenes entre la capital aragonesa y la zaida suspendidos por las crecidas. Y en la provincia de Teruel 20.000 pinos han caído en los montes de Orihuela del Tremedal debido a las últimas nevadas. Las lluvias además han ablandado el terreno lo que ha obligado a cortar la mayoría de pistas forestales de la zona. Álvaro Sánchez. Son pinos como este que cortan el paso en un 90% de los caminos forestales de Orihuela del Tremedal. Ha sido la mayor nevada de la temporada aunque se haya producido en primavera. Y eso unido a que la nieve estaba cargada con mucha agua ha generado parte del problema. Mucho peso sobre las ramas que hizo que miles de troncos acabaran partiéndose. En otros árboles ese paso unido al agua acumulada en la tierra supuso que acabaran arrancados de raíz. Desde Medio Ambiente explican que se ha trabajado para retirar los pinos caídos en las carreteras y que se están evaluando los daños ahora. Bueno pues mira lo que hay. Esto es una salvajada, una catástrofe. ¿Has visto lo que hay abajo, lo que hay aquí? Ya no sólo es una manera de explicarlo. El ayuntamiento ha pedido oficialmente que se considere este monte de Orihuela del Tremedal como zona catastrófica. Los medios municipales son insuficientes para retirar miles y miles de pinos. Hasta 20.000 calculan aquí que han caído y otros mil en la localidad vecina de Bronchales. Un inconveniente añadido es que ha vencido el plazo para retirar madera del monte cuando había partidas vendidas que la nieve impidió sacar. Demasiado combustible para plagas e incendios. El temporal ha durado muchos días, los maderistas no han podido sacar la madera y entonces esto genera también muchos perjuicios tanto al maderista como al propio ayuntamiento. Y luego como también problema fundamental es que estos pinos si no acometemos una solución rápida generarán unas plagas que serán muy 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 perjudiciales para los para los pinos que hay en pie. La causa es la mezcla de semanas de lluvia que ablandaron el terreno y la copiosa nevada que añadió peso a las ramas y los hizo caer. Con el 90% de pistas forestales cortadas, los ayuntamientos de la zona reclaman que estos pinos queden para aprovechamiento de los vecinos, algo tan antiguo como la caída de pinos por la nieve de primavera.